Y a esta hora tenemos información relevante porque la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, en una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Kahn. Meiser Patricia Bolívar nos detalla. Establecemos el contacto informativo desde la sede de la vicepresidencia de la República, donde a esta hora se desarrolla una reunión entre la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delsi Rodríguez, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Kahn. Recordemos que en el mes de noviembre del año 2021 fue la primera visita de este funcionario a nuestro país y sostuvieron encuentros con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como con los representantes de los distintos poderes del Estado venezolano. Posteriormente, en marzo de 2022, se realizó la segunda visita a nuestro país y se firmó un memorándum de entendimiento. El fiscal de la Corte Penal Internacional llegó este jueves a nuestro país y ha sostenido reuniones con representantes de los distintos poderes públicos de Venezuela, como es el caso del fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde intercambiaron opiniones sobre los logros alcanzados por Venezuela en materia de protección a los derechos humanos. Ambas autoridades avanzan en la implementación del memorándum de entendimiento suscrito por las autoridades del gobierno bolivariano y representantes de la Corte Penal Internacional. Esta es la tercera visita oficial que realiza el fiscal Karin Kahn a nuestro país con el propósito de establecer líneas de trabajo para la correcta aplicación de la justicia. Venezuela ha manifestado su interés genuino por cooperar con las instituciones internacionales y ha facilitado los medios y mecanismos para llevar a cabo actuaciones nacionales de acuerdo con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el cual fue suscrito y ratificado por Venezuela en el año 2000. El gobierno de Venezuela seguirá ejerciendo las acciones pertinentes para divulgar la verdad y defender sus derechos como nación. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.